¿Qué diablos ha pasado? Es que ya me he cansado de las tonterías de Sheldon. ¿Qué me vas a contar? Yo también estoy harto de Raj. Como las mujeres, los hombres tienen un ciclo hormonal mensual y las caídas de testosterona pueden causar irritabilidad. Interesante. A lo mejor mi ciclo varonil se ha sincronizado con la regla de Raj. Si Sheldon tuviera una caída de testosterona, se convertiría en una mariposa. ¿Ah?